No puedo acostumbrarme aún, diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no, no hay tiempo de explicarte Ni preguntar si te amé lo suficiente Yo estoy aquí y quiero hablarte ahora, ahora En cambio no, me llueven los recuerdos De aquellos días que corríamos al viento Quiero soñar que puedo hablarte ahora, ahora En cambio no, hoy no, no hay tiempo de explicarte También tenía yo mil cosas que contarte Y frente a mí mil cosas que me arrastran junto a ti Que las bastaba respirar, solo respirar muy lento Hoy es parte, hoy en cambio no Un caloroso saludo de Antofán Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video